Cómo crear un spot publicitario en tiempos de coronavirus. Comienza con música de piano. Drones sobrevolando la ciudad. Reiterar las palabras casa y familia. Casa. Casa y tu casa. Casa. Familia. 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 La familia es familia. 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 Trabajadores actuando como que están felices. Actores abrazándose. Usar virales de gente aplaudiendo. Incluso los reencuentro. Pero por favor, nunca ocupes dos imágenes iguales para marcas distintas. En Nano, estamos contigo. Hoy, más que nunca, cuídate. Te quiero mucho.